Lo más esperado, llega Chiclayo, noche de cumbia elegante, en paladares VIP, sábado 18, 18 de noviembre, desde las 9 de la noche, llega de manera exclusiva, el agua más rica del Perú, Aguamarina, sí, el poder musical del Perú, Aguamarina, con todos sus éxitos y primicias, Aguamarina, exclusivos toda la noche, escenario de lujo, pantalla gigante, luces tridimensionales, el sonido más potente, para una noche inolvidable, con el agua más rica del Perú, Aguamarina, invitado especial, orquesta salsera, el gran tumbao, con la mejor salsa de todos los tiempos, mezclando en vivo, DJ Hans, regalos cada media hora, Este evento no se volverá a repetir, imposible perdérselo, Aucefician, camisas John Will, Restaurar, manos piuranas.